Comenzamos el recorrido de las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En República Dominicana, el presidente Danilo Medina negó haber recibido dinero de parte de Odebrecht para financiar su campaña de 2012. Así lo indicó luego de que un ejecutivo de la constructora presuntamente declarara que la empresa financió al publicista Joao Santana para asesorar con tiendas en cinco países. Medina aseguró que el mismo pagó a su asesor y resaltó que las acusaciones son falsas y sin fundamento.